¡Suscríbete! 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 Algo mal está Vamos a llegar al ayuntamiento Aquí me paro Vamos a ponerle Pajatón porque luego llega Por la policía y me multa Pues no, no está bien eso Vamos a cerrar Mi boicho Mi boicho, dice mi Victoria La niña más bonita de todo el universo Estamos aquí En Palacio Municipal El ayuntamiento de Caborca Donde vamos a ver Están pidiendo raza Las rasteadoras Vamos a ver que nos dicen las mujeres Que andan buscando a los muertos Que andan buscando a los desaparecidos Hay que apoyar Las razas, si usted está pasando aquí Por la Obregón y Kiros y Mora Pues lleguele Está la Xochit Una que limpia gorras, muy nice Y están A ver Ven para acá Ven para acá Algo bello para el camello Miren, me he preparado No pasa nada Ni va a pasar Así no más ¿Qué es lo que están haciendo, mi hijita? Hola, buenos días Muy buen día, querido auditorio Estamos boteando Están boteando Y Pues aquí están Está resplandeando la raza Pues ahí va, sí Pues yo veo un chingo de agua Jugos Esta es la Xochitl Quítate el tapabocas Xochitl Para que te vean Esta regla gorra ¿Qué es lo que están pidiendo? Apoyo en todos los aspectos Ya sea económico Ya sea en especie Todo lo que puedan apoyar Especies que ocupan Aguas, sueros Palas, picos Gasolina Llantas Lo que sea tu voluntad Zapatos Le acabamos de poner el carro No le hace para mí Yo no tengo Aliviana me también ¿A dónde te pueden hablar? Al número del colectivo 125-60-79 ¿Hasta qué hora van a estar aquí? A las 6 de la tarde Hoy nomás Hoy nomás Ayer también se estuvo Ayer también Echenle ganas Hay muy poquita gente Y son muchos los perdidos ¿Qué rollo? No vienen No nos están apoyando Todos queremos salir a buscar Y Pero a la hora de hacer Actividades Porque pues Nadie cooperamos Hacemos esta actividad Y cuando vamos a una búsqueda Con el mismo fondo Que tenemos Cooperamos para gasolina Lonches Agua, suero Por ejemplo Lo llevamos todo Y ya nos subimos un carro Y nos vamos O sea A ni una familia Se le pide aportación Nada más Que nos vengan a apoyar En las actividades Para poder tener fondos Pero pues no Este espacio está patrocinado Por Ferretería La primera De José Mendoza A ver si es cierto Que se reporta El me mandó A ver que venga Don José también Ese no lo veo Veo a su tía Aquí Sí, ya viene Ya viene ¿Dónde está? Sí, ahí está Un nuestro familiar Pero el José ¿Dónde está? Sí, pues Hay que hacer un llamado De sus luces Don José Anda enamorado Pero sí Lo más seguro A la hora de buscar Buscamos a todos Los desaparecidos No nada más A nuestros familiares Así es Bueno Algo más Pues muchas gracias Y esperamos El apoyo De toda la ciudad Así es Y no duden en llamar Si tienen una Si saben de una fosa clandestina Si tienen un familiar extraviado No duden en comunicarse con nosotros Para Para seguir apoyando Uh, ah, dijo el chollo Muchas gracias Y así no pasa nada Ni va a pasar Muchas gracias Gracias Echenle ganas Gracias Y pues la neta El planeta es algo bello Estamos en el Palacio Municipal ¿Dónde? Pues Hay que Hay que ver el corazón Que está lleno de tapitas Es el mes de De Checa a tu mujer Checate al hombre Manosealo Cachorealo A ver si tiene bolitas Porque Es un síntoma De que Pues Hay cáncer Ahí va el hermano Del Ezequiel ¿Qué onda? La funeraria reina Acá borca y altar Este es el Ezequiel Vamos Mira que bonito el moño Hay que apoyar A la rifa De George Papa Nicolao Recuerdenlo Es el mes del cáncer Vale 300 pesos El número Pero no pasa nada Aquí Al DIF Donde Está la patóloga La 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 que te arregla Los pies ¿Cómo se llama? ¿No se llama? Podóloga Podóloga Y está La tita Carrillo Esta no me hizo caso Cuando éramos solteros Si no podía haber sido La No iba a ser mi mujer Porque no hablábamos De novio Pero Pero Tú sabes No No sale vivo No ¿Cómo crees? Así nomás Oye Ando buscando a la primera dama ¿Está ocupada? Pues lo recibe Antes de ocupar No Permítame Dígale Un momentito ¿Qué le busca? El güero Hans Para ti Para todo tu auditorio Aquí está Mira muy el tiempo ¿Qué pasó jefa? ¿Qué onda? Pues Ando buscándola Ando buscándola Porque supe que va a dar El primer informe Y quiero Pues Ganarle A los robajotos Quiero preguntarle A ver cómo va a estar Pásale ¿Qué hubo le? ¿Con quién vas a ir? Soltero y sin compromiso Llevas a tu cuchuguita Sí, seguro No, ella me va a llevar Claro que te va a llevar Este es el DIF Ahí está la oficina Ahí está la oficina Ahí está la oficina ¿Cómo andamos? Hola, buenos días Esta es la mujer Que quiero Hoy son más buenas Bueno, no la gente Las pone ¿Falta mucho para el informe? No, ya estamos listos casi 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 El casi es el que me chinga Ay, ay, ay Pero ya están listos ¿Y el sombrero? Ahí está Baja le faltan al cabrón No va a pasar Mira aquí está el Gabo Bueno, lo que el Gabo Antes era el Gabito El Gabo Y miren cómo está Pollito Oye, era pollito de guajolote Permiso Pásale Próximo La ha quedado muy mal ya Gabo Te sigo esperando Ok Pues ya tú sabes Vamos a pasar ¿Mande? ¿A medio camino? ¿Quieres café? Pues si tienes Sí, si no No se preocupe Sí, claro Que siempre Café Así no más Así no más Oiga Mande Me da Dama Me estré grabando Y la fiesta dijo Que no estaba grabando Pero que amor Como sea Desgorda como sea No Tienes la Karina Esplenda Sí Echándole una más También si tienes crema ¿Qué es lo que estamos preparando para el primer informe? Díganme Híjole pues aquí estamos preparando todo lo que hemos hecho Bueno Todo, todo Va a estar muy bonito la verdad Te llevas un Un clean Un buen sabor de boca Yo soy muy horrón Y la mera verdad Le he seguido En todas las actividades Que ha hecho Y han hecho un chorro Por la gente La verdad La que Verdaderamente Tiene que llegar Oye La verdad Sí Hemos tenido Muy muy buen año Nos han apoyado mucho Fíjate Y hemos podido lograr Sacar muchas cosas Adelante Este Todavía nos falta Vamos por más Pero Va a estar muy bonito el informe La verdad Se van a dar cuenta De todo lo que se ha logrado Hemos hecho también muchas cosas Por las diferentes áreas Que tiene DIF Que por ejemplo O sea A todo le hemos dado Le hemos seguido dando Su buen mantenimiento Y sus buenos cambios Que creo que ya hacían falta Y está bien bonito el informe No te puedo decir Una deladito Ay ¿Qué te puedo decir? Pues todo lo que hemos hecho Hemos recaudado Los eventos que ha habido Que hemos pues para Pues para ayudar a la gente Porque tú sabes que aquí Todos los días es Para algo El DIF Es una de las instituciones Del ayuntamiento Que es puro dar Yo creo que el presidente El tesorero Lo está en Lázaro Porque aquí casi no entra dinero Aquí sale mejor Sí La verdad Sí Aquí no es de que me llega dinero No es Aquí se trabaja O sea Aquí Ayuntamiento pues corre ¿No? Con el gasto de DIF Pero Gracias a la gente Aquí es ahí Donde está Toda la sociedad Caboquense Nos ha apoyado mucho Con donativos Para todos los eventos Que hace DIF Pues no los tengo En presupuesto O sea Eso yo no los puedo decir Sacar de aquí Dioses Sin al Y pues obviamente El voluntariado Son las que me han apoyado Muchísimo Con todos los eventos Para recaudar fondos ¿Para qué? Pues obviamente Pues para ayudar Porque desde Tratamientos para Quimioterapia Que nos han llegado a pedir Medicamentos Comijas Comida Nos piden mucho Lo que son los viáticos O pasajes Para Para el mocillo Para Obregón Si hay citas médicas O a veces Llega gente Que Ocupa Regresarse A su lugar De origen Y pues Pues ahí también El voluntariado Tiene su Si aquí tengo Gracias El voluntariado Tiene su Tenemos nuestra Nuestra caja ¿No? Y obviamente También Me ayudan En 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 por ejemplo Cosas que tenemos Que hacer Que por decir Para Caso Para la Para la Para la Para 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 Que necesitamos Acondicionar Una de las Partes Que voluntariado Que te puedo decir Que nos apoyó Con bastante Fue para Cuando se hizo El cambio De la remodelación En Cali Que es la Bordería Con la Cuestión Eléctrica Que se hizo Toda la Inversión Que eso Pues lo dijo Abraham En su discurso No sé si te acuerdas Sí A través Del programa De Semeco Se hizo El cambio De todo El alambrado Eléctrico Y una parte Buen parte Por las actividades Que hemos hecho También Cabe mencionar Que el voluntariado Y pues tú Larisa No No tienen Cheque aquí No cobran Para nada Para nada Todo es Se hace de veras De corazón Y con ganas ¿Cuántas Cuántas mujeres Están en el Voluntariado? Creo que Somos Como unas Treinta Pero Mira En ciertas Actividades Se suman Muchas de las Que no las tenemos Porque tenemos Un grupo De treinta Y tantas Somos De whatsapp Pero hay muchas Que dicen No me pongas Pero cuando Hago ese evento Yo te ayudo Entonces Pues así También hemos estado Algo bello Para el camello Gracias a todas Las mujeres Que están Viendo Que están Siguiendo Si tú Necesitas ayuda Pues puedes Venir con toda Confianza Y si quieres Trabajar También Pues Regresar un poquito De lo que te dan Aquí en el DIC Puedes venir A apoyar Si cuando De repente Les hables Les pongo Oiga Necesitamos Ropa Para nos Llega un adulto Mayor Oiga No tienen Pantalones O ropa De hombre De mujer Que hace Inmediatamente Donde te la llevo Donde te pongo Oiga Necesito Para un bebé Ropa O necesito Pañales Leche Siempre Están Siempre Están Puestas Y como te digo El voluntariado Es primordial También para ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay cosas Que tienes que conseguir Y yo no las puedo sacar De aquí Porque tú sabes Que todo Todas las actividades Me da mucho gusto Y a mí me gusta mucho Apoyar a ADIF Sobre todo Y este evento Que acaba de pasar La fiesta del siglo Fue un éxito Éxito Más hizo Algo bien ¿Fuiste bueno? Sí Sí fui No, no No más fui Pero no No pude estar Todo el tiempo Pero sí estuvo Muy padre Muy padre La verdad Y pues le digo Al auditorio Que apoyen Porque ese dinero Es bien empleado Sí La verdad Sí Fue un evento Que nos aventamos A hacerlo Porque la verdad Pues Todo ese tipo De eventos Obviamente Pues no está En una programática Pero hace mucha falta Para los jóvenes Para los papás Sobre todo Que yo creo Que de ahí empieza Todo De nosotros Parte de todo Lo que Y aprender uno Como padres Creemos que a veces Sabemos Pero no es cierto No, no, no Que vas a aprender Los chamacos Te enseñan Le enseñan a uno Y sobre todo Y este evento Nos te abre mucho Los ojos De cómo están Los tiempos hoy Pues porque a veces Queremos Que sea Como cuando A nosotros Nos tocaron Y pues no O sea Te tienes que poner Al tiempo Que vamos Tienes que actualizarte Recepearte Y les dieron Muy buena información A los jóvenes Para que Muy buenos tips Eso Y se fueron muy contentos Me ha tocado Muchos papás Incluso habrán Habrán bien comentado Me dicen Oye Me encuentro Señoras O jóvenes Y me dicen Ah yo estuve En la conferencia Nos encantó Estuvo muy padre Comentan señores Mis hijos estuvieron Diste Y venían muy contentos O sea Muy bonitos Comentarios Y la verdad Pues muy contentos Porque tuvimos Éxito total Lleno total Lleno total Sí El próximo evento ¿Tienes programado Alguno? Pues fíjate que sí Bueno El 21 Hoy ahora sí Que vamos a salir Del informe Y viene Diff Sonora Este viernes 21 Viene Diff Sonora Con la jornada De discapacidad Es jornada médica Para toda persona Que tenga alguna discapacidad Niños, adultos, jóvenes Vienen a brindarle Los servicios Para poderles dar Su credencial Y los tarjetones Pero igual Van a dar consultas médicas Vienen a Ortopedistas Dentistas Van a poner lentes Vienen terapias Viene atención Para niños Psiquiátrica Para niños Viene fisioterapia También Medicina en general Todo tipo de De consultas Que ocupen las personas Es muy importante Querido auditorio Tú que estás Discapacitado Pues es la oportunidad Que tienes De sacar tu credencial Y no lo mandas Para Caborca Viene Es Caborca Pues obviamente La costa Pero también Va a ser Va a ser la jornada Para los pueblos Aquí más cercanos Pitiquito Al dar la reforma La retranca Todos los de arriba Reza Que me están escuchando Pues háganle Para acá Sí, es viernes Tiene 31 Va a ser en el CAM Por favor de Dios Que es la escuela De educación especial Aquí por la tercera Y 27 de agosto 5 de mayo Por ahí Ajá Todavía no me aprendo bien Esa No, ni yo me la aprendo Y son del barrio Del barrio Este va a ser De 9 a 3 de la tarde Igual si se ocupa Y si es mucha la gente Pues se va a empezar Antes Pero esto lo viene Haciendo Dipsonora Municipio por municipio Muy buenas Estadas formadas Muy completas Pues fíjate que Uno de los sectores Más golpeados Son los discapacitados Y sufrimos mucho Yo soy discapacitado Aunque no me crean Pero si es algo bien Qué bueno Felicidades al gobernador Sí Al encargado de Dipsonora Y pues a ti Por este logro De traerlos para acá No, sí Ya nos tocaba Ya nos tocaba Y porque es bien difícil Por ejemplo Aquí en Caborca Cada vez Son malos requisitos Pues no Y no es tan fácil Aquí muchas veces No hay En el hospital general Que es de donde Tienes que llevar tú O sea Tu carta del doctor Pues no hay ortopedista No hay psiquiatra O sea Muchos no hay Muchos especialistas No hay Necesitas un especialista Entonces Pues qué padre Aquí se los van a poner A los que andan ahorita Todavía batallando Con eso Así nomás Para el informe ¿A qué horas va a ser? ¿Dónde va a ser? Sí, pues aquí la tenemos Ya me llegó a mí Pero vale más Que tú lo digas Mira El informe va a ser mañana En el auditorio municipal A las 5 de la tarde Ahí nos esperamos Algo bello Para el camello Así nomás La raza La rariza Listo Va a estar lista Anda Fíjate que anda serena Pues sí Yo pensé que tú Era bien nervioso Bien acelerada Si me acelero No, no más No, mejor no Mejor más tranquilo Algo bien Así es Algo más Que quieras decirle Al auditorio Pues nada Agradecerles Porque por todo el apoyo Por todo el apoyo Porque la verdad Sí hemos tenido Mucho apoyo De la sociedad Y ojalá que sigan Todavía nos falta más Mucho por hacer Y verás En el informe Se van a dar cuenta Que todo lo que han puesto El granito de arena Que han contribuido Se ha aprovechado Muy, muy bien Por raza Que el auditorio Si tú no apoyas Apoya Así no más Así es Nos vamos Y con Y estaba bueno el café Muy bueno Estaba yo casi me lo acabo Ay, ya ves Para que tú digas Que lo tratamos mal No, no, no Todo bien Bye Bye Fíjense